Y el Partido Revolucionario Moderno suspendió todas sus actividades y declaró dos días de duelo por el fallecimiento de su dirigente fundador, Hugo Tolentino Dib. Las actividades suspendidas incluyen la celebración de dos ruedas de prensa programadas para hoy en las que serían juramentados varios regidores y dirigentes del PRD y el ex senador Tonti Rutinel Domínguez, además la celebración de la reunión ordinaria de la dirección ejecutiva del partido. Tolentino estuvo entre los dirigentes que defendieron la idea de formar una nueva organización política, lo que es hoy el Partido Revolucionario Moderno, fundado el 1 de febrero de 2015. Los restos del historiador, académico y destacado servidor político, fallecido anoche en su residencia a la edad de 88 años, serán velados mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Tras ser cremados, los restos del insignia intelectual y político serán colocados en el panteón familiar del cementerio Cristo Redentor, paz a su alma.